Frente a tu retrato Maldita sea, no sé si es karma o es la cruz Que me persigue a donde voy Desconozco a todas luces lo que soy Vagabundo y desolado, de aquí no quiero salir Se me ha consumido inviernos justo aquí Vagabundo y desahuciado, solo me tengo a mí Tengo claro que el amor no es para mí Solo me quedo en el rato Frente a tu retrato El que dejaste en la pared No sé si fue tu intención Con él duermo y tengo comunicación Maldita sea Aquel afán de procurarte y de tenerte me venció Ya son meses que no sé ni lo que soy Vagabundo y desolado, de aquí no quiero salir Se me ha consumido inviernos justo aquí Vagabundo y desahuciado, solo me tengo a mí Tengo claro que el amor no es para mí Vagabundo y desolado, de aquí no quiero salir Solo me quedo el retrato que por ratos me hace daño Vagabundo y desolado, de aquí no quiero salir Se me ha consumido inviernos justo aquí Vagabundo y desolado, de aquí no quiero salir Vagabundo y desolado, de aquí no quiero salir Gracias por ver el video